... Disculpe la pregunta, ¿están organizando el congreso de medicina? Sí. En septiembre. Sí, sí. ¿Y con el espacio cómo funcionará? Con los cuartos. A ver, ¿qué usas, dime? Eh, no, tenemos la galería ahí en la esquina. Ah, bien. Bueno, nos dijeron que para esa semana se queda todo vacío, este, para nuestros proveedores. ¿Y qué semana es? Es la primera semana de septiembre. Es la primera semana de septiembre. ¿Primera semana de septiembre? Ajá, del 3 al 7. Ah, cuatro días. Es toda la semana, pero que ahorita. No le han dicho nada. Qué mal, racha para ellos. Es la primera semana de septiembre. ¿Y qué van a poner adentro de los cuartos? Depende de cada empresa. El congreso es de endoscopía. ¿De? Endoscopía. Sí. Camaritas adentro de la boca para revisar estómago, intestino, etc. Es congreso médico de endoscopistas. Entonces, aquí van a estar los stands de las empresas que venden aparatos endoscópicos. Entonces, sí, nos dijeron que se va a vaciar, que va a estar totalmente vacío. Entonces, sí valdría la pena que platicamos con la directora. Muy bueno. ¿Y cómo se llama ese congreso endo...? Es la reunión, la cuarenta y unava reunión de endoscopía. Sí. Con el... Cuarenta y unísima. Cuarenta y unísima. ¿Hay una página de internet? Sí. ¿Cómo se llama? Endoscopía.org.mx A ver, déjame ver qué papelito le puedo dar. Aquí, sí. Pero la voy a arrancar porque tengo también cosas... Sí, 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 claro, claro. Gracias, eh. Endoscopía.org. El 3 a 7... Sí, ahí están todos los datos. Muchas gracias. Adiós.